Amigos del Mundo Hispánico, pescarnos a todos es como pescar un pescado encabonado. Bien difícil. Difícilísimo. Hasta a mí se me hace difícil. Pero nos encontramos con Ricky. Ricky, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Este es el Sube del Mundo Tour. Estamos sumamente contentos de estar en Atlanta. La estamos pasando brutalmente muy bien. Así que muchas gracias por venir. No, al contrario, la gente está, oye, con una expectativa increíble. Hemos visto los videos de los que ya han hecho en Sube del Mundo Tour en diferentes. Empezaron en Puerto Rico. En Puerto Rico. Estuvimos en Orlando. Ahora estamos aquí. Vamos a estar en Miami. Vamos a estar en México. Y por ahí se llevan. Amén. Oye, brother, ¿cuáles son las expectativas para esta noche y para el público de Atlanta? Bueno, pues sobre todo que la pasen muy bien. Que compartan un rato con nosotros, bien agradable, lleno de mucha energía. Les va a encantar. La verdad que son hora y media, dos horas de conciertos que son llenos de mucha energía. Así que prepárense. Bueno, pues Mundo Hispánico, un beso bien grande para todos ustedes. Un abrazo. Los queremos mucho. Súbete a mi Moto Tour. Muchas gracias. Si no me equivoco, ¿fue en 1980 tu despedida de menudo? En el 82. 82. Eso fue, brother. Mira, yo hasta lloré. En Monterrey. 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 Estamos damas y caballeros, nada más que con René, la voz de suerte a mi Moto. Vamos a brother. Bien, hermano. Bien, gracias a Dios. Bien feliz, bien contento. Una vuelta más. Vamos a ver hasta cuánto dura. Esperemos que se hayan varios años más. Pero estamos bien felices, bien, muy bien felices de que pues ya estás fuera de nuestra vida. Todavía estamos cantando, gozándonos, llevando recuerdos a toda la gente, igualmente para nosotros. Y como dijo Antonio Manderas una vez, la edad es cuestión de actitud. Y la actitud que se hace siempre en su público me encanta, brother. Sí, es que realmente, o sea, cuando estamos en el show, es como, y cuando estamos hablando con las personas, prácticamente es algo como mágico, ¿sabes? Es, nos sentimos, es una alegría tan genuina que nos acuerdan mucho, nos identificamos mucho con hace 40 años atrás. Con las personas, prácticamente es alegría tan genuina que nos ayudan a estar su часть de otras personas. Pues siempre estaban envueltos en la música, de una manera o de otra, pero en Puerto Rico me dedico a hacer locuciones comerciales para Puerto Rico, para el mercado hispano de Estados Unidos. Un saludo para la gente del mundo hispano, por favor. Un saludo grande y gracias por todo el cariño y siempre. Gracias, brother.